Bueno, acá, ¿qué quieren saber del clima? ¿Quieren saber de la feria? De la feria, el clima. La señora decía recién, carísimo. ¿Qué pasa? ¿Subieron los precios en la feria? ¿Qué se disparó ahora? La señora decía que estaba carísima la feria. ¿Cuál es tu opinión que sos vendedora? No está cara la feria. No, está más o menos como siempre. Todo ha subido. Entonces, claro, esto nos escapa a la realidad. Pero hay precios muy baratos. Hay que caminar, hay buena calidad. La feria es todo fresco. ¿Viste? Son muchos productores. La mercadería siempre se está renovando. Y los huevos están baratísimos. Tengo unos huevos acá. ¿Qué te podés ver? Los huevos están baratísimos. Bueno. Los mejores huevos. Acá dice la vecina que los huevos están a muy buen precio los que vende ella. Tiene, pero tiene, pero un montón de huevos. ¿Estos huevos de dónde son? ¿Son de granja o son de dónde son? Son de granja, de una vícola chica. ¿Viste? Es todo natural la alimentación. No tenés problema. Los huevos hay que venir a la feria. La población tiene que venir a la feria. Los vecinos tienen que venir a la feria. Vienen menos gente que antes, ¿no? Te explico. Ha cambiado el público. Ha cambiado. En el sentido de que ahora todas las parejas trabajan todo el día. Entonces no hay tiempo. Viene la señora que se jubiló, el que está de licencia. Eso ha pasado. La mayoría del público varió. ¿Monte? Eso ha pasado. Pero bueno, acá estamos. Decime, Cuca. Preguntale a qué hora se levantan y a qué hora empiezan a armar el puesto. Me pregunta Cuca, ¿a qué hora se levanta un feriante como ustedes y a qué hora empiezan a armar el puesto? Bueno, te cuento. Nosotros, yo con mi rubro acá, soy hasta privilegiada, te diría, porque yo me levanto a las 6 de la mañana y a las 7 estoy en la feria. Pero los que venden fruta y verdura se levantan a las 3, las 2 de la mañana, van al mercado. Y cuando ponele a las 8 ya está el puesto armado. Y viste que un puesto de fruta y verdura lleva más tiempo. Así que yo dentro de todo. Y a eso de las 3 tenemos que dejar la feria libre. Muy bien. Muchas gracias, vecina. Tenés que dedicarte a conducir un programa de televisión. No, no puedo competir contigo. No puedo competir contigo. Un fenómeno. Saludos para todo el canal. Bueno, muchísimas gracias. Mirá, mirá, Gabriel. Es el mejor puesto, los más amables. Y ¿sabés qué? Me dicen chiquilina. Me dicen chiquilina. Acá en este puesto te dicen chiquilina. Chiquilina. Y tengo 74 años. ¿Qué te parece? Pero estás hecho una chiquilina. Es que estás hecho una chiquilina. Son divinos. Son divinos. Me encanta verlos. Grande a todos. Y un abrazo grandote al patito. Un abrazo al pato, eh, pato. ¡Al pato! Decíle. Estás muchos años frente a la casa de él. ¿Frente a la casa del pato vivías? No cuenten más nada. No cuenten más nada. Está bien así. De patito no puedo contar más nada. Cuéntanos algo de patito. No, no. Es divino, divino. Toda la familia divina. Un beso grande a todos. Que pases muy bien. Muchas gracias. Opa, patito. Buen día. ¿Qué te está faltando en la lista? ¿Qué te está faltando? Que veo que venís con la lista. Ya compré todo. Ya compré todo. Sí. Ahora me recordé. ¿Qué vas a cocinar hoy al mediodía? No, no cocino. ¿No cocinas? No, soy tomate, lechuga. Bien. Así conservas la línea. Bueno, vamos por acá. Clásico, corso, bagallero. Pasan cajas de coqueiro. Y porteño, roquefort. Voy a agarrar el personaje de esta feria. Te voy a decir quién es. Te voy a decir quién es. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. ¿Cómo andás, amigo? Bien, bien. ¿Y tú? Te vi robando cámaras ya. Sí, pero había llamado a mi señora para que miraran en casa con los de Mercedes. No, no, prima. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Bien, bien, bien. Memo. Me dicen el Memo. El Memo. Vamos, el Memo. El Memo López, no. El Memo Memo. Él me copió a mí. ¿Cuántos años en esta feria, Memo? 40. ¿40 años en esta feria? Ah, ¿y a qué edad viniste? Lo que tenés como 80 ya, ¿no? ¿A qué edad tenés? 65. 65. 40 años en esta feria. Qué disparate. Es Miguelito. ¿Lo conocen todos? ¿Vecina, lo conocen el Memo? El más grande. ¿Sí? ¿Cómo, se le pesa bien las cosas o tiene la balanza arreglada, señora? ¿Pesa bien el Memo? Pesa bien el Memo, sí. Venga el Memo. ¿Cómo están los preceptados? Están bien. Lo único es la cebolla que se disparó, pero después han bajado todos los preceptados. Lechugas especiales, 20 pesos, tomates. ¿20 pesos la lechuga? Un lujo, mirá lo que son. Tomates, manzanas, está todo en cuenta. Es la cebolla. La cebolla es el problema. La cebolla te hace llorar, más que nunca. Ahora sí. Muchas gracias, Memo. No, a la sorda. Que siga vendiendo bien, ¿eh? Vamos arriba, vamos a la feria. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cuál es tu función? ¿En qué estás laburando? ¿Tenés algo? ¿Anotás algo acá? Sí, anoto. Hago las cuentas. El nieto, el nieto del Memo. El nieto del Memo. Hago las cuentas. Hace las cuentas. Muy bien. Anotás todo ahí. ¿Cómo te llamás? Matías. Matías. Vamos arriba, Matías. Pará. Pará que hoy voy a empezar con una encuesta, chiquilines. A ver. Amigo, vení. Vení. Hoy juega Rampla Peñarol. Vení. ¿Cómo va a ser el resultado? Vení. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hoy juega Rampla Peñarol en el Estadio Centenario. Sí. ¿Cuál es el resultado? Tenemos que ganar, Jalo, por seguro. Tenemos que ganar. Bien. Rampla 3 a 0, 4. No, Peñarol. ¿Qué Rampla? Tienes que ganar Peñarol, sí o sí. Tienes que ganar Peñarol, sí o sí. Muy bien. ¿Qué te parece que Rampla no haya jugado en el Estadio Olímpico y sí en el Centenario? Y yo qué sé. Todo por plata, yo qué sé. ¿Es por plata la cosa? Sí, eso, todo plata. ¿Vos lo harías por 40 mil dólares? ¿Lo harías? ¿Y qué? ¿Vos no lo vas a hacer? No, no. Yo soy incorruptible, chiquilín. Vale, todo un negocio eso. Vamos arriba. Mucha suerte esta noche. La van a precisar. Vamos arriba. ¿Cuánto está el kilo de naranja? ¿Cuánto está el kilo de naranja? ¿Cuánto está el kilo de naranja? A ver, si ustedes saben. ¿Cuánto? 23 pesos el kilo de naranja, una papa, señores. Miren, 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 miren cómo corta ahí. Miren cómo corta ahí. Metiendo serrucho. Bien. ¿Está bien? Serruchando hasta ahora. Vamos arriba. Canta, canta, mía, llenchi, de ella tristeza, prala. Canta, poche, canta, altru, que a ti te va y me llora. ¿Estamos ahí? Sí, estamos, sí, estamos ahí. Muy atentos. ¿Cómo andas, vecina? Buen día. Buen día. Qué lindo uniforme y todo este puesto, ¿eh? Esto sí que es profesional. Ah, no, hay que tener higiene. Sí, muy bien, muy bien. Fernando. Frutas y frutas. ¿Quién es Fernando de acá? Mi esposo. Fernando, ¿cómo andás? Un gusto. Me convidás a sumarte, Fernando. Mucho gusto. Andamos justo recorriendo la feria. Mucho gusto. ¿Cómo estamos? ¿En qué época estamos? ¿En una época donde suben los precios, bajan los precios, está normal? Es una época... Vení, arrímate, arrímate. Es una época donde están normal los precios, donde están muy normal. Ajá. O sea, ha bajado muchísimo. Ajá. Todo lo que es frutas, verduras, ha bajado muchísimo. Porque no hay problemas meteorológicos. Hay problemas meteorológicos y la verdura baja. Tiempo lindo, hay muchas más cantidades y comienza a bajar. Por suerte para la gente y para nosotros. ¿Y ya vienen de familia? De siempre, de siempre. Va, yo tenía 10 años y venía con mi papá a la feria. Ajá. Así que voy a hacerte una idea y ahora tengo 50. ¿Qué lo tiró? Una vida cada vez en la feria. Está bien. Y eso de la feria que te da que estás con la gente, con el vecino, eso es lindo, ¿no? No, más lindo que puede pasar es estar con el público, conversar, explicarle lo de la fruta, la verdura, qué puede llevar, qué no puede llevar. Que lo ideal es que la gente venga y se sienta conforme con lo que vos le puedas vender. Ayudarla. Claro, sin duda alguna, porque mucha gente no conoce. Entonces vos le decís, mirá, no lleves esta manzana, lleva aquella que es mejor. La naranja no está buena, llévate mandarina. Entonces a la gente le gusta esas cosas. Claro, que la guíes. Que la guíes con... Y ya vuelve. Exactamente. Vuelve porque uno tiene la mejor atención. Claro, eso es lo más lindo. Yo prefiero perder una fruta y no perder un cliente. Y que se lleve lo sano. Y sí, y después que vuelva. Y que vuelva. Pero el trato con la gente es lo más grande que hay. Es lo más lindo que hay. Es lo más lindo que hay. El trato con la gente es lo más lindo que hay. En un rato acá te olvidás de todos los problemas. Bueno, hablando de problemas, hoy juega Rample a Peñarol en el estadio a la noche. Tienen un resultado, a ver. Yo soy ninja peorol. Es difícil como estás jugando Peñarol, pero seguramente tiene que ganar. Dos a cero, ponele. Dos a cero. Pero está difícil. Está difícil. No estamos jugando muy. Sí, además jugás contra la máquina, no jugás contra... Escuchame. Yo soy hincha de Fénix. Mi hijo juega en Fénix. Ah, ¿tu hijo juega en Fénix? Sí, en la sexta de Fénix. Muy bien, muy bien. Pero voy por Peñarol. Va por Peñarol. ¿Usted, amigo? Bien. Todo por Peñarol. Todo por Peñarol. Bueno, nos vamos acá hasta luego. No, acá no sigo. Muchas gracias, Fernando y familia. Vamos arriba. ¿Qué dice a mí? Bien, votamos todos a Fernando. Todos por un país mejor con Fernando. Sí, señor, el candidato. ¿Coco? Entre el Coco y Fernando. Escuchame. ¿Sabes lo que pasa? Bueno. ¿Tres por cincuenta es la naranja? ¿No estaba mucho más cara hace un tiempo? Sí, sí. Mucho más cara. ¿Y aprovechás? Hay que aprovecharlo. Que llevas cien kilos de naranja. No, no, tan así, no. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Me alegro. ¿Estás disfrutando el día así tan lindo, el sol? Divino. Tratando de comprar cosas sanas. Sanas. Todo cosas sanas. Muy bien, sí. Yo estoy en la misma línea, sí. Bueno, muchas gracias, vecina. Que pase bien. Que pase bien. Bueno, es una feria hermosa. La verdad que es tremenda feria. Los puestos son generosos. Hay mucha fruta, mucha verdura. Uno ve la cosa linda, ¿eh, vecino? ¿Cómo está la de la feria, eh? No se ponga de espalda, vecino, que no sale. Mándele saludos a todo el mundo. Bueno, gracias. Está todo bien, está todo preciosa la feria. La verdad que sí. Mejor de Positos. Y es un paseo también, ¿verdad? Es un paseo. Es un lindo paseo. Vamos arriba. Chau. ¿Por qué me hacías? Ah, ah, la querés mandar a la guerra a ella, pero... No sé si... Vamos arriba. Volver con la frente... Sigo recorriendo yo, ¿eh? Sí, atentos. Yo tengo toda la mañana, chicos. Muy bien, muy bueno. Seguimos móvil, Montevideo. Nos dan ganas de estar ahí, Montevideo. Un beso. Vengan. Nos vemos en un ratito. En un rato, en un rato... Yo te cambio, Montevideo hoy. Me sacrifico. En un rato hacemos el cambio. Cambio. Nos vemos, Montevideo, en un ratito. Beso grande. Bueno, atención, atención, porque la promoción...